El tabaquismo es una enfermedad crónica, recidivante, así lo definió la OMS en 1988 y es la primera causa de muerte evitable en el mundo. El factor de riesgo más importante para padecer cáncer de pulmón es el tabaquismo, de tal manera que en el 90% de los casos de cáncer de pulmón el tabaco está implicado en su génesis. Fumar es una conducta aprendida y por lo tanto es controlable y modificable. Nosotros disponemos de un test de dependencia física que es el test de Fagestrón, que lo que nos mide es esa dependencia física que existe con el hábito del tabaco. Como todo test tiene una puntuación y una puntuación de 8-9 indicaría que el paciente tiene una dependencia física alta a la nicotina. Y a nivel psicológico hay tres mecanismos fundamentales. Por una parte la repetición, un fumador a lo largo de su vida con un fumador repite tantísimas veces esa conducta que al final se convierte en algo automático. ¿Cuántas veces un fumador encende un cigarro teniendo otro encendido? Otro mecanismo sería la asociación. Se asocian un montón de actividades de la vida cotidiana al hecho de fumar. Me tomo un café y me fumo un cigarro. Acabo de hacer una actividad y me fumo un cigarro. De tal manera que con el simple hecho de realizar esa actividad va a aparecer el deseo de fumar. Y en último lugar el refuerzo. El fumador cree tener una sensación de placer cada vez que fuma un cigarro. Disponemos de un programa de deshabitación tabáquica en el que consisten en seis consultas. En la primera consulta lo que hacemos es evaluar al paciente fumador. Realizamos una serie de test. Hacemos una coximetría que lo que nos sirve es para medir el monóxido de carbono en los pulmones de la sangre y una espirometría para medir la función pulmonar del paciente. La segunda consulta es el día antes de dejar de fumar para preparar muy bien ese día que es tan importante para el paciente fumador. En la primera consulta también realizamos la coximetría. La tercera consulta sería los 15 días de haber dejado de fumar para valorar el síndrome de abstinencia. Realizamos esa coximetría que es un elemento motivador en el paciente fumador ya que si realmente dejó de fumar los valores se vuelven nulos. La cuarta, la quinta visita se distancia en el tiempo en dos meses y medio aproximadamente. Y la sexta visita sería a los seis meses de haber dejado de fumar ya que las tasas de recaída se consideran que son menores. No existe ninguna fórmula mágica, requiere un esfuerzo personal y tener muy claro por qué uno quiere dejar de fumar. Y esto tal vez es lo fundamental. Los motivos que a cada persona llevan a su decisión de dejar de fumar. Y si yo lo tengo muy claro, estos motivos, si son fuerzas importantes para mí, me van a ayudar a tolerar y aceptar el malestar que se puede generar en todo este proceso. Y motivos hay muchos, tanto como personas. El motivo de salud suele ser el principal, pero también la economía, ser un ejemplo de hábitos saludables para los hijos. Y en muchas ocasiones también la necesidad de tener esa sensación de libertad, de no sentirse atado a ninguna adicción.